Con señales identificativas y una actitud de tranquilidad, entraban a la sala de audiencias preliminares los imputados que han sido capturados por la masacre que se registró en el municipio de Tacuba el pasado enero. Ellos fueron identificados como Jorge Armando Asencio, de 25 años, y William Antonio Santos, de 20 años. Ambos se declaran inocentes de lo que se les acusa. Estamos allá en El Salvador, hemos estado trabajando, y allí solo eso es mi defensa, porque si hacen la venta, nosotros no tenemos nada que ver en eso, en eso que los acumulan, pues por la gracia de Dios ya vamos a salir libres. Le pedimos a Dios que Simón, que allí los fiscales hagan cabal, los datos que cabalen, que Simón, las investigaciones que tienen que hacer, para que Simón, si lo van a hacer culpables nosotros, pero que tengan las pruebas cabales, pero si nosotros no hemos ido, nosotros ellos pueden andar investigando, que nosotros hayamos andado trabajando en el mercado de San Martín. Quiero decirle que si nos está acumulando algo que nosotros no hemos hecho, como dice el compañero, bueno, nosotros allá tenemos testigos que ya trabajamos en San Martín, yo soy de Soyapango, yo Tacuba ni conozco, y aquí se ha montado, voy en esta situación, pero aquí uno frente le tiene que hacer, porque aquí le acumulan de todo, aquí el diario, la prensa, todo aguanta con todo. Luego de la larga espera dio inicio la audiencia preliminar, en donde la Fiscalía comenzó a dar las pruebas en contra de los imputados. Al escuchar la intervención de la Fiscalía General de la República, simplemente se cuenta con una inspección ocular, donde suceden los hechos, la toxia del resto de cadáveres, y así la existencia de posible intervención de seis armas de fuego. Después de escuchar las pruebas en contra de los acusados, llegó el momento del abogado defensor para intentar probar la inocencia de los imputados. Hay esa pregunta en cuanto a la integridad de este testigo, a la agresión que no es creíble por parte de este. Y es que simplemente porque estas personas se habían jugado, algo que es totalmente puesto al conocimiento de la comunidad, los medios de comunicación, ¿verdad? Sin embargo, la Fiscalía tenía un argumento en contra de lo dicho por el abogado defensor. Ellos se encontraban escondidos en los cafetales y precisamente para no lograr la ubicación por parte de la policía, de otras personas que tienen conocimiento, la policía, que pertenecen a la agrupación, precisamente se valieron de una persona que no estaba identificada hasta ese momento como miembro de una pandilla, para que él precisamente pasase desapercibido para entregarle alimentos y otras cosas a la persona. Momentos después de escuchar ambas posiciones, inició el veredicto sobre el caso, trayendo a cuenta un elemento que no había sido mencionado. Nos referimos a un testimonio brindado por un testigo acriteriado que presenció los hechos. Este dato fue entregado por el Tribunal Autorizante de Menores de Aguachapán. La persona ciertamente conocía de esta información, que tuvo un rol o una participación en un homicidio, que conoció perfectamente el lugar donde este bien se consultaba. Un nuevo citatorio fue realizado para este 18 de febrero, para que la Fiscalía tenga nuevos elementos probatorios o que el abogado de la defensa presente elementos que prueben la inocencia de los imputados. Con imágenes de Fernando Cornejo, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.